se lanza de manera totalmente virtual la nueva volkswagen nibus un producto que se fabrica en brasil y que tiene una proyección internacional se va a vender desde méxico hasta argentina y se espera que acá en colombia llegue a inicios del próximo año así que amigos sean bienvenidos a comparamotors y hoy vamos a hablar de esta nueva volkswagen nibus lo primero que hay que aclarar es que esta nibus es una subcoupé tiene unas líneas bastante modernas y por el modelo que es se ve bastante mejor que una volkswagen tecros segundo que todo esta camioneta no reemplaza a la tecros es una nueva línea que va a manejar volkswagen en el diseño pues con unas ópticas con tecnología led para luces frontales y diurnas una gran parrilla frontal con dos niveles cromados y rejillas de eslabón y también en la parte central el nuevo logotipo de la marca que es una novedad acá en esta región y lo más bonito de esta camioneta es su parte de atrás es un auto con carrocería tipo fastback que obviamente cuenta con todos los aspectos de tipo sub como protector de plástico negro línea alta de cintura y barras de techo en este modelo llevará rines de 17 pulgadas eso sí dependiendo la versión en la parte de atrás hay una franja lumínica con tecnología led el emblema de volkswagen en el centro y todo esto hace parte integral del portón también este lleva un pequeño alerón y el bumper lleva un protector skate plate con detalles cromados una de las novedades de esta animus es que también incluye un nuevo sistema operativo multimedia que está desarrollado en brasil y que poco a poco se estará incluyendo en los nuevos modelos de volkswagen eso sí contará con creación de perfiles tienda de aplicaciones propia y conectividad con android auto y carplay hablando un poco más del interior de esta camioneta pues prácticamente no hay diferencias con polo o virtus un tablero orientado al conductor con opción de cuadros de información digital y un volante multifuncional pero algo que sí está muy bien es que trae serie en todas las versiones control crucero adaptativo frenado autónomo de emergencia alerta de colisión frontal seis bolsas de aire y control de estabilidad y de tracción en todas las versiones que se vendan en brasil ojalá que en todos los países llegue con todos estos elementos de seguridad y hablando un poco más de datos técnicos de esta camioneta está fabricada sobre la plataforma mqv acero la misma que tiene polo virtus y tecros con medidas similares una distancia entre ejes de 2.56 metros lo mismo que el polo pero sigue siendo algo más larga con 4.26 metros otro aspecto que cambia bastante es en el baúl porque esta news ofrece 415 litros de capacidad y la tecros ofrece tan sólo 373 litros también esta ni bus es algo más baja que la tecros y de cierta forma la hace ver algo más deportiva y de algo que si da gusto hablar es que esta camioneta vendrá con un motor turbo tsi de un litro y 128 caballos de potencia y 200 newton metro de torque conectado a una caja automática de seis velocidades en todas las versiones y eso sí va con tracción delantera que bueno que por lo menos en este modelo no incluyen el veterano motor 1.6 litros por lo menos en brasil se tiene estipulado que son tres las versiones pero hay información de las intermedia y la más equipada todas las versiones le repito contarán con seis bolsas de aire control de estabilidad y de tracción luces traseras en led sensores de reversa control de velocidad crucero aire acondicionado volante multifuncional y el nuevo sistema multimedia de volkswagen también se puede comprar adicionales como cámara de reversa espejos retrovisores de ajuste eléctrico y también el nuevo centro multimedia volkswagen play sensores de luz y de lluvia y empezamos con la versión confort line que es la intermedia que contará con aire acondicionado digital cámara de reversa luces interiores en led sensor de presión de llantas cuadro de instrumentos digital pantalla información activa lo que es el geap display levas de cambio tras el volante y selector de modos de manejo esto como equipamiento de norma pero los siguientes son opcionales lo que es sensores de luz y de lluvia freno automático post colisión sensor de proximidad delantero rines de aleación tapicería en cuero y volkswagen play estos últimos son opcionales y ya creo que por el precio que se va a pagar por esta versión confort line ya deberían incluir los rines de aleación la versión más costosa es la high line y en esta versión se le ofrece además alerta de colisión frontal freno automático post colisión sensores de luz y de lluvia decoraciones cromadas rines de aleación de 17 pulgadas y sistema discover media como opcionales está el paquete r line con decoraciones en negro piano paquete bits con control crucero adaptativo luces full led y sonido bits y también el volkswagen play como opción en temas de precios en brasil la versión más económica estará costando unos 79 mil 990 reales lo repito allá en brasil lo que acá en colombia serían unos 56 millones de pesos pero ustedes lo saben muy bien que acá en colombia se pagan muchísimo más impuestos y estos vehículos son más costosos la versión más económica acá en colombia se venderá alrededor de 68 millones de pesos unos 17 mil 500 dólares es un precio obviamente más barata que una teclose y tendrá ciertos limitantes en temas de equipamiento la versión más costosa acá en colombia estará alrededor de los 85 millones de pesos unos 21 mil 800 dólares esta camioneta compite contra citroen c4 cactus peyote 2008 ford eco sport renault captor y también cuando llegue la nueva chero led tracker así que amigos muchas gracias por ver este canal y si usted está pensando en comprar una camioneta apenas pasa esta crisis le recomiendo que espere y mire esta nueva volkswagen y bus que en temas de diseño se ve bastante bien así que amigos muchas gracias por ver este canal cada día suman más por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar y por favor déjenme en todos los comentarios con respecto a esta nueva volkswagen y bus o con cualquier otro producto de volkswagen porque eso es de vital importancia para posibles compradores gracias amigos y nosotros nos vemos en un próximo vídeo